PECODE convocó a un paro nacional en rechazo a la Ley Estatutaria de Educación. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación aseguró que el proyecto presentado por el Ministerio de Educación desvirtúa la educación como derecho. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación PECODE, principal sindicato del Magisterio en Colombia, convocó un paro nacional en rechazo a la Ley Estatutaria a la Educación, que está a punto de ser aprobada en el Congreso de la República. PECODE llama al Senado de la República y a la Cámara de Representantes a los sectores sociales, populares, culturales, ambientales, académicos, movimientos indígenas, campesinos, estudiantil, universitario y otros a cerrar filas para defender la educación pública colombiana como bien común y derecho fundamental. La misma que debe ser gratuita, universal, atendida, garantizada y administrada directamente por el Estado, indicó el sindicato. Además, afirmaron que el lunes 10 de junio desarrollaremos punta nacional virtual como preparación para el paro nacional el miércoles 12 de junio por el hundimiento del Proyecto de Ley Estatutaria, cuyas enmiendas desdibujan el espíritu de la educación como derecho fundamental y bien común. En un comunicado, PECODE ya había anunciado que el actual Proyecto de Ley Estatutaria de Educación contempla modificaciones abiertamente neoliberales y regresivas. Por tal motivo, el Sindicato de Maestros declaró en estado de alerta máxima al Magisterio colombiano. Llamamos encerrar filas para defender la educación pública colombiana como derecho fundamental, que debe ser gratuita, universal, atendida, garantizada y administrada directamente por el Estado y a la profesión docente. Declaramos en estado de alerta máxima al Magisterio colombiano. Precisado. El ex presidente de PECODE y actualmente Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores, Nelson Alarcón, en la entrevista con W Radio, manifestó su rechazo a la nueva propuesta de reforma estatutaria de educación. Alarcón calificó el proyecto como catastrófico y expresó serias preocupaciones sobre sus implicaciones para el sistema educativo del país.